Yo ya me voy con las flores Las llevo de las mejores Para las muchachas bonitas Llevo rosas Llevo rosas Para las mozas Margaritas Margaritas Para las bonitas Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Yo ya me voy con las flores Amarillas rosaditas De viejos ríos cantores Cortadas de la orillita Llevo rosas Llevo rosas Para las mozas Amapolas Amapolas Para las olas Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores Van las muchachas bonitas Yo ya me voy con las flores Antes de que estén marchitas Las llevo de las mejores Van las muchachas bonitas Azares 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 Quita pesares Llevo rosas Llevo rosas Llevo rosas Para las mozas Yo ya me voy con las flores Azares Azares Pienso El ¿Esto É Pienso Azares Gracias.